Pablo que la puede colgar, la pone el palo, abre el remate... ¡Qué manopla! ¡Qué manoplazo! ¡Qué manoplazo de Pedro López! ¡Madre mía, cómo puso el guante bajo! A Vilara que la cuelga, primera palo... ¡Oh, la acaba sacando! ¡Bajo palo! ¡La ha sacado en dos tiempos! ¡Pedió la falta, el golpe! ¡Oh, la va a sacar el Sanse! ¡Madre mía, cómo se tira Pedro López! La ha dejado en segunda línea... ¡Madre mía, cómo ha volado! ¡Cómo ha volado Pedro López! ¡Jesús mío de mi alma!